Muy buenas a todos y a todas, estamos otra vez aquí con el almanaque del viejo mundo La semana pasada se vieron las fases de, bueno, se vio la fase de combate Y hoy, o ayer, o otro día, depende de cuando estoy viendo esto Se ha visto la fase de psicología No están completas las dos, o sea, yo creo que se darán alguna cosa más seguro Sobre todo en la psicología Pero vamos a analizar un poco bastante el tema del combate Y a continuación veremos la siguiente fase, que es la cuarta, que es la de psicología Cosas importantes, importantes y diferentes que no estamos tanto acostumbrados a ver O bueno, si la gente no ha jugado nunca, pues le va a dar igual que sean así o así Pero es importante que veáis que, bueno, pues elegimos luchar o no Calcular el resultado, romper la prueba que dice Pero bueno, y perseguir, que esto es, bueno, pues chequear que lo veremos un poquito más adelante Comienza la fase eligiendo qué combate quieres comenzar primero Esto es importante, fijaros que es media frase, pero es muy importante Los combates no se eligen por orden de carga Porque antes, pues había gente que decía, no, pero yo he cargado aquí primero Luego tengo que cargar aquí, no Tú cargas y después de haber cargado Si ves que se ha llegado o no ha llegado O si ha huido o no ha huido Tú eliges qué combate quieres hacer primero Importante a la resolución e importante a, pues, arrasamientos Que veremos que todavía hay arrasamientos Y a bastantes más cositas, ¿no? En general la lucha se produce Tampoco nos dicen en qué momento del combate se utiliza la magia Solo que se utiliza, que hay magia en combate No se sabe, imagino que, creo que igual al principio de todo Lo vimos que se utilizaba al principio de la fase de combate Entonces, si es al principio de la fase de combate Quizá no tenga tanto, pues, tanta repercusión en el tema de elegir Pues, más que nada por los rangos, ¿no? Por los rangos de los hechizos Pero sí para el tema de arrasamiento sobre todo O para ver qué combates podemos elegir, ¿vale? Sin embargo, una unidad con rango de combate más amplio que su oponente Ojo Aún puede atacar con cada modelo en ese rango Sus tropas rodean y envuelven al otro regimiento Otra de las cosas que no nos dicen exactamente Pero nos dejan caer Es que puedes rodear y envolver Como en, bueno, otras ediciones Ni en octava ni en séptima En sexta creo que tampoco, ¿no? Creo que en sexta sí que se podía envolver Entonces parece ser que vuelve lo de envolver al enemigo Esto puede ser muy, muy, muy interesante Sobre todo para unidades gigantes O grandes Más que nada porque luego veremos que solamente pega la primera fila Entre comillas Pueden realizar ataques de apoyo de un rango más profundo Por ejemplo, los lanceros Pues podrán pegar una fila más En fin, varias cosillas que son muy importantes Porque si lo veamos en fila de cinco Son cinco tristes ataques Y solo tiene un ataque cada mini Entonces, cinco ataques se te van a ir Que vas a hacer una o dos heridas, ¿sabes? Varias unidades pueden participar en el mismo combate Flancos o directamente por delante Puedes cargar con dos unidades Y ya veremos cómo se ordenan Eso no ha salido, pero saldrá, imagino Y cualquier modelo que sea capaz de luchar Sin estar en contacto con la base Solo puede realizar un ataque este turno Importante también Una vez que hayas determinado Quién puede luchar Importantísimo Por iniciativa Y ver quién ataca primero El modelo con la estadística iniciativa más alta Ataca primero Y así sucesivamente en orden No sabemos si los altos elfos O los elfos en general Ante donar la regla Ataca siempre primero Que lo que hacía era Es que si ya atacaba primero Pues creo que repetían para impactar Sino que Pues al pegar por iniciativa Espero que Nos dicen que van a dar una bonificación Por cargar Y más por flanco y retaguard Evidentemente Que dan una buena bonificación Por cargar Que no sea solamente un más uno No lo ponen No lo aclaran Pero un más uno Puede ser bastante triste Más que nada Porque si dan la regla De pegar una fila más Las lanzas A la hora de que les carguen Va a ir todo el mundo Pues con Que tenga poco Iniciativa Con lanza Para que les carguen En vez de cargar Que les carguen Entonces Quizás Se debería incentivar Las cargas Aunque tengas Poco iniciativa Pero por lo menos Pues intentarlo Entonces cargar Que no sea solo un más uno Que yo creo que será un más uno Sino un más dos de carga Para la iniciativa Y poder cascar antes Porque si no Es un poco triste Aún podría haber una asociación Que el enemigo Pues pesado como un troll Iniciativa uno Puede bla 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 Ya si nos ponen aquí Los maestros de la espada Esto será una locura Preferías cargarles O sea Preferían que les cargases A pegar ellos Nos vuelve La habilidad De armas En la tablita Ya lo veis Esto es la tabla Que todos Bueno Que conocemos A dos es A seis es no hay ¿Ok? Importante Y Y la verdad es que Bueno pues esto Pues mola Porque es lo que Lo que tenían ¿No? Mala noticia Si no es un lancero duende Lancero duende Goblin Pero fantásticas Para este duque bretoniano Pues evidentemente Cuanto más tengas Mejor vas a pegar Tampoco hay mucha historia Ya veremos la tabla Pero vamos Nos dicen Que Los modelos Con mayor iniciativa Atacan primero La unidad que carga Tiene la oportunidad De abrumar a sus enemigos A continuación Tiras para herir Y salvas por armadura Como de costumbre Nada Excepcional Esto es importante Las bajas se eliminan De las últimas filas ¿Por qué es importante? Porque antes En sexta Creo que se eliminaban De la primera Y ya directamente No podías pegar Si te mataban cinco tíos Ni contestabas Bueno Los que tuvieses En la primera fila Claro Te los matan los cinco Si tienes cinco Y se acabó Entonces Sabes que Si tienes más de cinco O más de los ataques Que te van a cascar Vas a poder contestar ¿Vale? La presentación de las últimas filas No un paso adelante ¿Vale? Calcular resultado Del combate Importante Importante Nos dicen aquí Pues La tabla De Pues Del consultador de combate De los sumas Y demás Porque aquí te dicen Que no solamente Pues Se suman O restan Las muertes Restan A los A los que se las han hecho Claro Entonces nos dicen Que Pues Si Las muertes hechas O sea Las heridas Sin salvar O sea Los muertos Del todo Más uno por cada una Más uno Por cada Bonus De fila Esto es importante Imagino que lo aclararán Porque no Dice El máximo De filas Que se puede tener Entonces Yo creo que Lo máximo Que te decían Eran tres Si no recuerdo mal Pero aquí en este artículo No te lo aclara Ya veremos en el libro Porque eso también puede ser Una Una bonita locura Para no perder Bueno Para no perder casi nunca ¿No? Por si tienes diez filas De miniaturas Que valen una mierda Al final Esa unidad Se te va a quedar ahí Eternamente Estandarte Estandarte de batalla Pues Por ataque por flanco Por la retaguardia Desde una Posición elevada Overkill Aquí con el overkill Lo que nos está diciendo Es que van a volver Los desafíos Porque los Overkill Que es Una Un punto Por cada herida eliminada Se hacían los desafíos Así que si Vuelven los desafíos Y otros Bonus Pues aplicables Pues imagino que serán Magias y cositas ¿Vale? Y Lo que se hace es una Prueba de ruptura Un chequeo de liderazgo Vamos Un chequeo de liderazgo Modificado Que eso lo veremos A continuación En la En el tema De la psicología Si la tirada Natural O sea Si yo tengo Liderazgo 8 Tiro dos dados Y saco un 8 O sea un 9 Por ejemplo ¿Vale? Es mayor que la estadística Del liderazgo Corres Ya está Es que no hay más Si superas O sea si Si sacas más que tu liderazgo Te echas a correr Ya está Si Esto es natural O sea sin modificar Si la tirada modificada Es mayor que la estadística Del liderazgo La tirada Pero la tirada natural Es menor que la unidad Vuelve a estar en buen orden Eso lo veremos A continuación Y si la tirada modificada Es inferior a la estadística Del liderazgo O sacas doble 1 O sacas doble 1 Repito La unidad cede terreno Siempre pone aquí Que sacando W1 Cedes terreno Eso es Bueno pues Interesante Interesante Que es un 2 Esto lo vamos a ver En la siguiente fase En la fase de psicología Así que tranquilos Que ahí lo vamos a explicar Mejor Atropellalos ¿Qué significa esto? Bueno pues Cuando ganas un combate Antes habíamos visto Lo que pasa al perdedor Y ahora vamos a ver Lo que pasa al ganador Supera una prueba del liderazgo Para evitar la persecución En su lugar Pues reformas tus filas De forma gratuita Siempre se ha hecho igual Una unidad Que cedió terreno Vuelve a entrar en combate Unos centímetros Más adelante Y persigue La unidad que huye o retrocede Si apretar pasa a una unidad La matas entera Como siempre O sea esto Si ha huido Porque ha superado Su número de liderazgo Con dos dados Pues La puedes perseguir Ella tirará dos dados Etc Etc Que lo veremos Y si tú sacas lo mismo O más La matas entera Como se hacía anteriormente ¿Vale? Invasión lo llama ahora Que esto es Un overruns De toda la vida O un Cuando matas una unidad La matas entera ¿Ves? Puedes realizar un movimiento Completo Hacia adelante Y si Pegas en otro combate Eso cuenta Como nueva carga Que recordemos Antiguamente Si esa unidad Todavía no había sido pegada O había pegado Tú Podías Volver A pegar Con esta que acababa De cargar Eso es Muy Muy Importante Y aquí Bueno pues aquí te está diciendo Hay mucho más En la fase de combate Pueden luchar los ejercicios de asalto Mientras unidades que luchan Entre unas barricadas En fin Pues aquí será Yo que sé Habrá de todo Imagino ¿Vale? Sufre dos de tres De fuerza a cuatro Con una P de menos dos Esto pues Sufre Un impacto De fuerza a tres Con heridas múltiples Bla 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 ¿Vale? Esto Esto ya lo iremos Fijándonos En el tema De la magia Porque Porque habrá Para dar Y vender Nos metemos De lleno Con la nueva Y última fase La cuarta fase Que es Como estáis viendo aquí De psicología Importante Importante Nos mete Nos mete Nos mete Tres cosas A la hora de Bueno Perder ¿Ok? Directamente Aquí nos está explicando Para hacerlo Fácil Y conciso Liderazgo 8 Liderazgo 8 Aquí lo estáis viendo ¿Ok? Y hemos perdido De tres De tres Hacia atrás Si sacamos Directamente Más De nuestro Liderazgo ¿Vale? En un Tirada natural Olvidaros De modificaciones Si tenemos Liderazgo 8 Y sacamos 9, 10, 11, 12 A tomar viento A tomar viento Es a correr ¿Qué significa? Lo tenemos por aquí La unidad perdedora Gira y corre En la dirección Opuesta A lo que le hizo ir ¿Ok? O Vuelve Vuelve La potencia De unidad Que aquí pone Fuerza de unidad Es potencia De unidad Que bueno Que es Pues Las unidades Digamos que una unidad De infantería Tenía uno De potencia De unidad Un monstruo Tenía seis Una infantería Monstruosa A tres En fin No sé cómo lo pondrán ahora Pero sí Parece que vuelve La potencia De unidad ¿Ok? Corres de dos De seis Y si el enemigo Los persigue Tira lo suficientemente Alto para hacer contacto O sea si sacas Lo mismo O más Destruida Otra cosa Otra cosa Que ha cambiado Si atraviesa Otra unidad Enemiga Recibirán heridas Adicionales A medida que avanzan ¿Vale? Eso lo veremos ¿No? Será un impacto De lo que sea De fuerza Tres Imagino No lo sé Por cada miniatura Que toque Eso Pues será Pero Pero Esto es lo importante Que si atraviesan Una unidad Amiga Estarán a salvo Porque antes Creo recordar Que si tú Atravesabas Una unidad Amiga Tenías que hacer Un chequeo Del liderazgo Con esa unidad Que atravesabas Pero ahora parece que no Esa unidad ahora Puede soportar La peor parte De la carga De los perseguidores O sea Se queda Para ver si Los otros Llegan A cargar Contra ella Porque podrían A la hora de arrasar ¿Ok? Esto es Si Si Tienes liderazgo 8 Y lo Superas Sin modificadores Antes Recordad que era Pues Huías siempre ¿No? Si perdías de 10 Por ejemplo Vas a huir siempre Y vas a huir siempre Ahora no Ahora tienes la opción De quedarte Evidentemente Si tienes liderazgo 8 Tienes más opciones De quedarte Que si tienes liderazgo 5 Triste O 4 Como un goblin ¿No? Porque entonces Claro En 2 de 6 La posibilidad De irte Es muchísimo mayor Que liderazgo 8 Entonces Si Es más fácil Quedarte ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si Digamos Superas Tu liderazgo O sea Si sacas Menos Este tipo Ha perdido De 3 Pues si sacas 8 7 O 6 Tienes una Reagrupación En buen orden ¿No? Que se llama aquí La unidad Que retrocede En buen orden Todavía se retira Apresuradamente Pero aún no ha perdido Ese espíritu de lucha Pueden descartar El menor De los dos dados Cuando huyen Y automáticamente Se recuperan O sea Si Se dan la vuelta Corren un poco O sea En teoría Parece ser Que máximo 6 Porque tienes que Descartar uno De los dos dados Y automáticamente Se recuperan Y se reforman Al final No te dice Si se reforman Mirando hacia un sitio O hacia otro O hacia donde Les van a venir Las hostias ¿No? Listo Para recibir la carga De su perseguidor O para devolver el golpe En su siguiente turno Esto significa Que si yo Por ejemplo Saco Un Eh Un 7 ¿Vale? O un 8 Esto siempre Que hayamos perdido Siempre que hayamos perdido Ahora mismo Van a pasar cosas Sea huir Sea echar para atrás O sea echar para atrás Un poquito Siempre que perdamos Van a ocurrir cosas Antes Superabas tu liderazgo Y te quedabas así Y ya está ¿Ok? Pero ahora no Ahora Con los modificadores Eh Si pierdes de 3 Pues te va a pasar Esto Va que un cubro Entonces Yo sacaría Por ejemplo Un 6 Mi perseguidor Saca un 5 Y nos quedaríamos A una pulgada Enfrentados Si luego me toca a mi Aunque hubiera huido Ahora mismo Te puedo cargar En el siguiente turno Si te toca al otro Pues te va a cargar otra vez ¿Ok? Entonces Es importante Esto es como Pues lo que te dice Una retirada En buen orden ¿Vale? Te puedes ir para atrás No De hecho te vas para atrás ¿Y? ¿Y? ¿Y qué ocurre? Si sacas todavía menos O un doble 1 Siempre recordemos Que un doble 1 Es un Bueno Un give ground ¿No? Que es la mejor opción ¿Qué hace? Pues simplemente Retrocedes Dos pulgadas Si el terreno Lo permite ¿Ok? Dos pulgadas Te quedas a dos pulgadas El ganador Elige Seguirte Y aprovechar su ventaja O Continuar el siguiente turno O no Esto está muy bien Evidentemente También para el ganador Porque Porque echas dos pulgadas Para atrás Y si tú eres una caballería Acabas de cargar Le has hecho retroceder Y me vuelve a tocar a mí Te voy a volver a cargar O No me interesa No me interesa que me cargues tú Porque soy una caballería Y solo gano bonos A la carga Entonces Continúo en el combate Para que no me cargues tú Está muy bien Está muy bien Este sistema La verdad es que me ha gustado Siempre va a ocurrir algo Las unidades van a aguantar más Porque antes Unos goblins tristes Pues Se te iban a la mínima No está la impasibilidad Que parece ser Que no está Que es Si tienes más filas Y demás Pues chequeas con tu liderado Que es una cosita Que no sé si estaba en octava O ya directamente Es de Nine Age Pero estaba muy bien Porque también es verdad Que Cuantas más filas tengas Eres impasible Y Es más difícil que huyas Entonces Me gusta Me gusta Me gusta La nueva tabla Quizás más complicada Bueno sin el quizás Es más complicada Que la normal Que la antigua Porque la antigua era Quitaba los modificadores Chequeabas Y si sacabas menos Algunas veces no hacía falta Ni tirar Te ibas al aguano Entonces ahora no Importante Muy importante Psicología Os lo voy a decir así Un poquito rápido Porque solamente Nos está hablando Creo que del miedo Y el terror Y el frenet Si Hay muchas más cosas El odio Recordad que era Volver a A tirar para impactar Etc Pero aquí nos está diciendo Dos muy Importantes Por no decir Importantísimas Que es el miedo Y el terror Que ocurre con el miedo Que ocurre con el miedo Contra una unidad Que causa miedo Si un enemigo Con menor potencia De unidad Desea cargar Contra una unidad Que causa miedo Primero debes realizar Una prueba de liderazgo O su carga fallará Ojo ¿Vale? Ojo Y siempre En cada ronda Tienes que chequear Una prueba de liderazgo O menos uno Al impactar Está muy bien El miedo Está muy bien La verdad es que Está francamente bien Pero el terror Pues lo que dice Es aún peor Como estaba Claro Debe realizar una prueba de liderazgo Solo para poder declarar Una carga Bueno aquí te dice que Evidentemente Si te carga alguien con terror Chequeas Antes de tirar los dados Y si fallas Te piras Te piras Que eso es como estaba antes Tampoco es una locura ¿Vale? Eso es como estaba antes Y eso que antes Es que se tiren los dados Para ver si Bla 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 Sí El terror también Se aplica una penalización adicional De menos uno Al liderazgo Cuando realizan Las pruebas de Chequeo de liderazgo ¿Ok? Vale Entonces es mucho más probable Que te pires Directamente No te dice Si añade también El tema de Del miedo Que imagino que sí Porque terror es peor Entonces Quizás Tengas que chequear Todos los turnos Y siempre Tienes menos uno Al liderazgo Eso está Francamente Bien Aquí tienes un Ogrosagot Estas cositas También nos dicen Otras cosas Tipo de La armadura Pues yo que sé Que van a tener Stormtags Que son los ataques De Aparte De los cinco ataques Pues te va a dar Un de tres más uno Con su fuerza directamente Terror En fin Muchas más cositas Las target Para poderle disparar Tiene muchísimas cositas Así Estas fotos Que nos ponen Mucha información ¿Vale? No solamente es Que bonito Todo el Ogrosagot Y el frenesí El frenesí Que es la furia asesina Pues lo que nos dice Es que da inmune A miedo a terror Como estaba Y que debes cargar Siempre que puedes Y nunca puedes Huir de una carga Nunca puedes elegir Huir de una carga Que es diferente O sea Si puedes huir De una carga O tan De un combate Mejor hecho ¿Vale? Y nada Eso es lo que El frenesí Es lo mismo De siempre La furia asesina O sea que tampoco Tienen un ataque adicional ¿Vale? Aquí nos va Pues poniendo también Pues magia Que también se puede ¿Ves? Ganas frenesí Ganas odio Y furia asesina A todos los enemigos Durante este turno Pues está de puta madre No vamos a negar Y más si estás en combate ¿No? Pues te dan un ataque más Y que repetir Para impactar Pues así Tranquil La semana que viene Chasqueremos los dedos Y aparecerán La magia Así que Prontito Tenemos magia Recordad que Si tenéis alguna pregunta Ponedla abajo Estamos a tope Con All World Vamos a jugar partidas En el canal Y vamos a Bueno pues chequear Todos los ejércitos Que tenemos Que tengo una lista De reproducción A ver si os la puedo dejar Por aquí arriba a la derecha De los ejércitos pintados De compañeros Vais a ver otra locura Pronto Y aparte Os digo Que va a haber Sorteos De Armies O partes de Armies Desde En breve O sea Desde en breve Hasta que se haga El gol Para que la peña Puede empezar A jugar Así que Estad atentos Del canal Dale a suscribiros Un like Un besito Y nos vemos En breve Venga hasta luego Tchau 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 Gracias.